Yo se los dije, se los dije, yo se los dije, o sea, si no me creen vayan al último contenido Es más, si van a este contenido, a este, después de ver este contenido obviamente Se van a dar cuenta que yo se los dije, o sea, cuando hablamos de Tempo y Coscu Nadie me puede frontear que sabe más que yo, yo se los dije Ok, vamos a repasar, vamos a repasar, porque hoy les voy a demostrar que lo que yo dije fue cierto Porque Tempo, C-E-M-P-O, reaccionó al suceso de Coscuyuela cantando Santa Cos en Tarima Coscuyuela menciona Tempo y habló de que alguien rompió la palabra Y como que él dijo, si vamos a romper la palabra, la rompemos los dos Y hoy vamos a reaccionar, vamos a analizar lo que Tempo dijo en un live Justo después que nosotros grabamos nuestro contenido O sea, Tempo reaccionó, Tempo reaccionó Real, Tempo reaccionó Vamos a hacer algo, vamos a ir, vamos a ir en orden cronológico Vamos primero con Coscu Vamos a repasar lo que estuvo sucediendo en la tarima, en las fiestas de Mayagüez Y de ahí partimos a la reacción del León del Sur Me huele a guerra Me huele a guerra Vamos a repasar los acontecimientos Adelante ¿Viste que empezaste después y después dijiste Ah chaval, me estoy rompiendo la palabra Respecto a lo que dijo Coscu ¿Viste? Jejejeje No es lo mismo A mí sin cojones me tiene como quiera que se joda El que me tire Brrr Yo soy humilde como quiera Cojones humilde Ok El brrr Significa guerra El brrr Es más, pon esa parte específicamente cuando Coscu hace El brrr El que me tire Brrr Ok Ahora vamos a ver Cómo lo tomó Tempo Y Tempo reaccionó De esta manera Que viva siempre para usted la palabra de hombre Que sea la palabra de hombre como la fe cristiana Es lo último que se pierde Yo se los dejo Que viva siempre La palabra de hombre Como la fe cristiana Vamos a empezar por ahí Yo le estuve comentando a mi equipo de trabajo en el último podcast By the way Está aquí en pantalla Tienen que ver ese podcast Podcast histórico, icónico, durísimo Yo le estaba comentando Que a veces nosotros Decimos Que no se tiren Está mal Pero estos dos gallos Vienen de la cultura Del rap Del hip hop Estos dos gallos son máquinas de punchline Estos dos gallos viven Para la escritura A estos dos gallos le gusta medirse Estos son dos máquinas Estos son dos gladiadores Ellos necesitan vivir tiraeras Ellos necesitan Estar dentro del ring Porque si no están Se sienten que no viven Se sienten Que les hace falta Algo en su vida Porque ya sostén el ADN Si Tempo no quisiera guerrear Si Tempo no quisiera tirar Él no hubiese reaccionado A este suceso Y si Coscu Yola no quisiera guerrear Él no hubiese hecho sentarima Porque si yo fuera Tempo Y veo que Coscu está mandando caliente en tarima Yo no estoy puesto para la tiraera Yo no reacciono Y sigo lanzando temas Que by the way Los temas que está lanzando Tempo Están muy Muy cabrones Muy cabrones Si él no quisiera Guerriar Él pichaba Como hizo John Chimmy John Chimmy no quería guerriar Por lo menos por lo que demostró Y pichó Y eso está muy bien Porque responder una tiraera Era una decisión Bien importante en la vida Y eso yo lo Lo respeto de John Chimmy Que no haya entrado al ring Yo lo respeto muchísimo En el caso de Tempo Con Coscu Yo pienso Que esto Esto Dale play a esto Sin audio Por favor Dejalo corriendo en pantalla Significa Que si él está puesto Para la guerra Si llega a suceder Ese gran acontecimiento Que yo estoy seguro Que millones de fanáticos A nivel mundial Se van a disfrutar Cuando digo disfrutar No lo cojan personal No lo cojan de otra manera Cuando digo disfrutar Es que yo soy un apasionado De la música A mí me gusta Este El rap Me gusta este tipo De dinámica Obviamente Al igual que ustedes Pienso que Hablar de hijos Hablar de familia Obviamente Eso no tiene que ver Con tiradera Eso ya Falta de respeto Es otra cosa Cuando yo hablo De las grandes guerras Que hubo De Tempo Con Polacuilito De Polacuilito Con Tego De Héctor Condón Cuando hablamos De estas grandes guerras Nosotros cuando hablamos Acá en el Corillo Hablamos Efusivo Papi Pero no hay mejor guerra Que la de Héctor Condón No papi No hay mejor guerra Que la de Este Franco con Wisin y Yandeva Franco con Arcángel O la de Kendo con Farruko Y no Si Están mejor por esto Están mejor por esto La disfrutamos So A que A que los quiero llevar A ustedes Que si La tiraera Es un concepto Que al público Le encanta Velado Callos me dice Es un concepto Que a todo el mundo Le encanta Imagínate A dos boxeadores Imagínate A dos boxeadores Estos Estos tipos Son boxeadores Boxeadores con correa Con trofeo Boxeadores que han ido A las olimpiadas Estos boxeadores Que han representado A Puerto Rico En el mundo entero Al igual que residentes Es otro boxeador Élite Entonces Yo les voy a decir La verdad Esto yo lo pronostiqué Tempo está En su mejor momento Tempo está Demostrando Y lo estoy leyendo En los comentarios Que está Ganando Mucho terreno Está ganando Mucha fanaticada Yo pensaba Que en el post Que yo lancé En mi Instagram By the way Aquí también En pantalla Está mi Instagram Que la gente Iba a decir Coscu 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 Pero yo lo veo Bien dividido Y eso me da a entender Que Tempo A pesar del gran golpe Que cogió en el 2014 Ha ganado Mucho terreno Y como ha ganado Ese terreno Lanzando piezas musicales De altura Como lo está haciendo Todas estas últimas Piezas de Tempo Han sido Históricas Y eso poco a poco Ha ido ganándose El público Y eso se refleja En los comentarios ¿Por qué? Porque los comentarios No son manipulables No se manipulan Los comentarios Del público No se manipulan Hay que realmente Tú mides Que tan grande Podría ser una pieza O que tan Pequeña Podría ser Una pieza Y lo vemos reflejado Se los dije Estoy contento Porque me puedo dar En el pecho De que se los dije Esto no lo estoy diciendo yo Tempo hizo un live Y lo dijo Reaccionó Él no dijo Voy a guerrero Él simplemente reaccionó Claro Yo sé que esto Es una cosa De respeto De dejarse sentir Mira ¿Sabes qué? Rompiste la palabra De hombre Yo sé que Coscu También estás Papi Que la rompiste Fiste tú Ya se está viendo Una dinámica Un careo Estamos oliendo En el ambiente Que algo se aproxima Y esta pelea Esta batalla Esta guerra Va a ser bien interesante Porque Coscu Está bien hackeado Lo demostró En el Príncipe 2 Todos los rap Del Príncipe 2 Están durísimos Y Tempo Lo está demostrando Día a día Con todos los temas Que está lanzando Así que yo En lo personal No sé Qué va a pasar Musicalmente No sé quién va a ganar Por lo menos Hasta el momento Es una gran batalla Y por el momento Me voy a dedicar A leer sus comentarios Los comentarios Del público Que todos los días Nos consumen Que consumen Un buen contenido Que eso es lo que Le estamos dando Aquí en backstage Un buen contenido ¿Qué opinan? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué creen Que va a suceder? Escribanos en los comentarios Se los prometo Se los prometo Que yo voy a reaccionar Voy a responder Todos esos comentarios Recuerda darle A la campanita Notificaciones Y el subscribe ¿Por qué? Porque estamos Haciendo un trabajo Investigativo Urbano Investigativo Urbano De altura Yo les voy a decir algo Y esto es real Escuchen bien Esto es real Estamos hablando De que estos dos panas Cuando hablamos de tiraera Están en el top 5 A nivel mundial Si hablamos de los 5 mejores artistas Más duros en la historia Dentro de esta esencia De tiraera Coscu y Tempo Están dentro de esos 5 Así que lo que estamos Por presencial Es un suceso histórico Yo voy a estar Informándole a ustedes Les voy a mantener al tanto De todo lo que va pasando En las redes sociales Porque para mí Esto es un momento histórico Tempo Is back Coscu Is back Con el Principe 2 ¿Qué va a pasar? Dale subscribe Campanita Notificaciones Durísimo Ojo Mikey backstage Is back Yo